Quiero creerte, imaginarme que tu boca no es mentira, que esos ojos desafiantes, tu mirada cristalina que me dice la verdad. Que no tienes un pasado que ocultar. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición, dejando un desierto. De dolor, te rechazo ante la duda, es tu cuerpo mi adicción, tú eres la luna, yo soy el mar. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor. Matando gota la ilusión, con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor.